¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bonito jueves para todos y para todas! ¡Saludos Oscar! ¡Primerillo Dayana! ¡Saludos Dayana! ¡Nicol! ¿Cómo están? ¡Hola Juan Pablo! ¡Ivan López! ¡Hola Crayola! ¡Hola Alexander! ¡Déjenme quito mis calcetas! ¡Por qué vamos a apostar! ¡No es cierto! ¡No! ¡Hola Jasiel! ¡Juan Pablo! ¡Hola Alexander! ¡Saludos! ¿Y ese te extrañé? ¡Sí! ¡Perdónenme que no haya hecho esto más temprano! ¡Es que valí queso! ¡Ay! ¡Ayer no hice porque fui a ver luciérnagas! ¡Luciérnagas! ¡Sí! ¡Las fui a ver! ¡No amigos! ¡Ay no! ¡Qué cosa tan más maravillosa! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Saludos Jorge Eduardo! ¡Saludos Richard! ¡Aníbal! ¡Saludos! ¡Recuerden poner de dónde son amigos! ¡De dónde nos están viendo la nochecita de hoy! ¡De Today! ¡Hola Edwin! ¡Hola Orlando! ¡Hola Ricardo! ¡Hola Zen! ¡Hola Kaber! ¡Hola Alex! ¡Hola Elvis! ¡Saludos para Luis Raúl! ¡Saludos para mi viejito también! ¡Por ahí anda! ¡Muchas gracias por pasarse el directongo amigos! ¡Que hoy le vamos a dar a la PC Keeper! ¡Oigan! ¡Esta sí! ¡La quiero sacar! ¡Porque! ¡He visto! ¡He visto que la PC Keeper está buena! ¡Pero no la he probado! ¡Pero no la he probado! ¡Se rifó con 50 estrellotas! ¡He visto que está buena! ¡Pero no la he probado! ¡No hombre! ¡Ese fosforingo! ¡Gracias por esas 50 estrellonas! ¡Muchas gracias por esas primeras estrellonas del directo! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Para mi fosforingo! ¡No hombre! ¡Muchas gracias! ¡Fosforillo! ¡Saludos Andrés desde la CDMX! ¡Saludos Darwin! ¡Saludos para Perú! ¿De dónde más son? ¡Saludos Ricardo para Puebla! ¡Rossok! ¡Saludos también para Perú! ¡Tabata Sawyer! ¡Saludos para Ecuador! ¡Crisia Antonio! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Antonio! ¡Saludos Jesus! ¡Saludos Jorge Pérez! ¡Hola Miguel Nieves! ¿Cómo están? ¡Hola Nicolás! ¡Hola Juanino! ¿Por qué tan temprano? ¡Creí que ya no harías stream! ¡Es que fui al Walmart! ¡Y fui a hacer una compra! ¿Quieren ver qué compra hice? ¡Por eso me tardé! ¡Llegué bien tarde a mi casa! ¡Pero miren! ¡Me compré un bote de panditas! ¡Y trae panditas! ¡Lo rellené! ¡Le puse puros panditas rojos! ¡Ay no ven mis uñas las sigo igual! ¡Perdónenme amigos! ¡Pero es que no me gusta pintarme las uñas! ¡Muchas gracias! ¡Otra vez el fosforingo! ¡Y por eso! ¡Me tardé! ¡Perdónenme! ¡Merezco! ¡Merezco! ¡Merezco sus peores comentarios! ¡Muchas gracias! ¡Ciara! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Gracias por el apoyo! ¡Claudio! ¡Saludos para Chile! Cristobal ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Y también mi viejito! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Compra de adulto independiente! ¡Ots! ¡Ya mero mi independizo amigos! ¡Nan es cierto! ¡Bueno! ¡Fuera! ¡Pero no amigos! ¡Saludos Jesus! ¡Saludos Granada! ¡Saludos Denise Rhea! ¡Ahora sí amigos! Vamos a empezar con esto de la ruletonga ¡Déjenme! ¡Acomodo por acá! ¡Lo de las reacciones! ¡Ay mira! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ya están! ¡Eso lo recortamos! ¡Copy paste! ¡No no es cierto! ¡Ahí voy amigos! Es que ustedes no pueden ver lo que hago porque ustedes no lo ven todo y yo sí puedo ver todo ¡Ahí está! Yo soy el Illuminati ¡Hola Brandon Briseño! Dice me dieron el fan destacado ¡Ojito! ¡Nambre amigos! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por seguirme! ¡Saludos Iván! ¡Saludos John para Colombia! ¡Nano! ¡Saludos para Argentina! ¡Nambre! ¡Muchas gracias John Zeta Cruz! ¡No! ¡Jesus John Zeta Cruz! ¡Jesus! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Gracias por ese bonito collab! ¡Ah! ¡José Luis! ¡Saludos para Aguascalientes! ¡José Luis! ¡Saludos Joel! ¡Para Mérida! ¡Mi querido Mérida! ¡Hola Fátima! ¡Saludos! ¡Saludos para Jorge! ¡Ahora sí amigos! ¡Vamos a empezarle a dar! ¡Y ojito! ¡Que ya pasamos las 500 reaccions! ¡Muzongas! ¡Muchas gracias a todos los que dejan su dedazo arriba! ¡Una en corazón! ¡Se les agradece de todo corazón! ¿Qué dice Daniel? ¡Así es Daniel! ¡Aquí andamos! ¡Tardecito pero aquí andamos! ¡Ivan Valencia se rifó con 30 estrellotas! ¡Hola Valencia! ¡Gracias por esas 30 estrellotas! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Pero sí amigos! ¡Por eso llegué tarde! ¡Porque fui al Walmart! Bueno, en realidad fui porque le compré cosas a mi perrita por el día del perro. Le compré una correa nueva y un platito nuevo. Y algo más. No me acuerdo. Pero le compré algo a mi perrita porque hoy es el día del perro. ¡Hola Edgar! ¡Saludos! ¡Hola Rick! Y pues vi estos panditas y dije que eran unos panditas. Es que había una sección de cosas de pandas. Así, de puros panditas. No, me gustan mucho los panditas. ¡Muchas gracias John! Dice Sereño, ya se te quitó el cobicho. Sí, ese ya, ya se me quitó. ¡Manuel! ¡Saludos para Durango! Brandon Santos se rifó con 75 estrellotas. ¡Nambre! ¡Muchas gracias Santos! ¡Fueres a 75! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! Y también los nuevos por acá que quieran que aparezca la alerta del Zoo con su nombre, solamente deben de pucharle al botón de seguir la página o comentar en los comentarios el Notify, que es signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra Notify. ¡Saludos Rigo! ¡Saludos Frank! ¡Ya los últimos saludongos amigos! ¡Para empezar con la ruleta porque si no se me desesperan! ¡Saludos José! ¡Yo por mí me la paso 15 minutos saludando! ¡Saludos José Miranda! ¡Joss Mark! ¡Hola Crayola! ¡Hola Bayron! ¡Saludos para mi mafer preciosísima! ¡Hola German! ¡Gadiel! ¡Saludos! ¡Ángel! ¡Saludos! ¡Rubiel! ¡Ahora sí amigos! ¡Ya! ¡Castil Blanco se rifó con 50 estrellotas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Alexander! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Por esas estrellonas! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Me parece que John Jesus envió una sub de regalo! ¡Nambre Jesus! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote enorme! ¡Muchos thank yous! ¡Muchos! 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 Dice... ¡Esta ruleta está genial! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Y ahora sí! ¡Ya! ¡Me pasé 7 minutos saludando! Es que... ¡Yo antes hacía los streams así! ¡Saludaba un montón de rato! ¡Hasta 15 minutos saludando! ¡Pero ahora ya saludo! ¡Y me dicen! ¡Ya tírale! ¡Ya empieza! ¡No quieren mis saludos! ¡Los desprecian! ¡Está bien! ¡No! ¡No es cierto! ¡No importa! ¡Saludos Kares! ¡Saludos Trujillo! ¡Saludos Manuel! ¡Saludos para Karen Ávila! ¡Muchas gracias Daniel! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Gracias por esas 99! ¡Joel! ¡Saludos! Dice... ¡Soy nuevo jugador! ¡Ojito! ¡Nambre! ¡Bienvenido al COD Mobile! ¡Saludos Jonathan! ¡Para Querétaro! ¡Ay! ¡Le moví! ¡Le moví! ¡Vamos a tirarle amigos! ¡Miren la ruletonga! ¡Gracias por esas 99! ¡Edwardo! ¡Thank you very much! ¡Miren! Esto es lo que tenemos el día de today! ¡Lenin Ríos Aguilar se rifó con 10 estrellotas! ¡El emote está muy equis! ¡Hola soy una de cara sonriendo ligeramente! ¡El emote está muy equis! ¡Milenin! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡No! ¡Esta no la tenía! ¡Saludos Kevin! ¡Muchas gracias Aroldo por ese bonito follow! ¡Saludos Slyker! ¡Mira el wafer! ¡Dice ya wey! ¡Ya! ¡Nadie quiere mis saludos! ¡Ya! ¡Uff! ¡Perdónenme! ¡Aquí es donde te das cuenta que eres solamente un objeto! ¡No! ¡No es cierto! ¡Es verma! ¡Hola Joel! ¡Hola Harold! ¡Hola Kinder Munroy! ¡Hola Dailin! ¡Hola Dailin! ¡Jijiji! ¡Ahora sí! ¡Saludos Luis Miguel! ¡Bueno! ¡Luego tenemos un antílope! ¡Digan! ¡No! ¡Un camión de carga! ¡Ah! ¡Está bonito! ¡Luego tenemos una PC Keeper! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos unos puñitos! ¡Tenemos una tarjeta! ¡Tenemos un alfil de obsidiana! ¡Tenemos un paracaídas! ¡Ah! ¿Por qué los hacen así cuadrados? ¡A mi parecer se ven chafas! ¿No? Porque parece como si estuvieras en un... En una bola aerostática. ¡No! ¿Cómo se llaman? ¡Globo aerostático! ¡Hola Fernando! ¡Saludos para Guatemala! ¡Saludos para mi Eliza preciosísima! ¡Saludos Jan! ¡Luego tenemos el personaje! ¡Jose González! ¡Ah! ¡Con brazos de fuego! ¡A lo mejor los brazos de fuego! ¡Hacen que el arma cuando la agarra se caliente más! Y al calentar el arma las balas se calientan más. ¡Y al disparar como están más calientes hacen más daño! ¡Vamos a ver si sí funciona! ¡Sale fotopata si el arma sale antes de la última tirada! ¡No Dani! ¡No lo volveré a hacer! ¡Y una mochila! ¡Bueno! ¡Qué bonita sonrisa! ¡La verdad! ¡Lo único chido! ¡Nambre! ¡Saludos para Perujas Enrique! ¡Muchas gracias! ¡Lo único bueno es el arma! ¡La verdad! ¡A mi gusto de toda la ruleta todo se me hace chafa! ¡Así que vamos a tirarle! ¡Donde sea ya! ¡Sí! ¡Tengo unos mejores! ¡Tengo los de tipo del guantelete del infinito! ¡Tengo esos que están más chidos! ¡Esa arma está muy chida! ¡Vamos a probarla! ¡Vamos a probarla! ¡Ángel! ¡Saludos para Tijuana! ¡Ay! ¡Le moví! ¡Le moví! ¡Le moví! ¡Dice otra skin reciclada! ¡Ah! ¡Pues es lo que hay, Jesus! ¡Yo estoy feliz porque cuando salió esta todavía no era streamer! ¡O tal vez sí! ¡No! ¡Tal vez sí! ¡Pero pues! ¡No podía conseguirla, amigos! ¡Y ahorita que puedo! ¡Aprovechemos! ¡Aprovechemos! ¡La vida es una, amigos! ¡La vida es una! ¡Hola, Dieguito! ¿Qué dice? ¡Ah, no! ¿Dijo que le salió el primer tiro? ¡Nambre! ¡Eso sí no es bañarse! ¿Por qué ponen shield? ¿Qué es shield? Ok ¡Pero no hagan spam! ¡No hagan spam! ¡No hagan spam! ¿Por qué comentan eso? ¡Dejen de comentar eso! ¿Qué dice? ¡Claro que sí! ¡Saludos para tus hermanos Sebas y Mauricio! Hermanos de Jérome J. Valesca ¡Saludos, cracks! ¡Ah, ah, 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 ahm! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Bueno, amigos! ¡No digan cosas que no! ¡No hagan spam! ¡Porque si no los mods los van a banear! ¡Los mods los van a banear! ¡Los mods los van a banear! ¡Ok! ¿Qué es eso de shield? ¿Dice? ¿Es un evento? ¡No entiendo! ¡Explíquenme! ¿Qué está pasando? ¿Qué me salió? ¡Ah! ¡Me salió el emote! ¡Me salió el emote! ¡Ojito! ¡A ver! ¿Por qué ponen shield? ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¿Qué está pasando? ¿Cuál evento? ¿Evento de qué? Amner Méndez se rifó con 30 estrellotas. Puedes enviar un saludo a mi hermanito Guillermo. ¡Un saludo para tu hermano Guillermo Amner! Dice Polo en el chat global. A ver. ¡Pero aquí no lo pongan en el stream, amigos! ¡Que se va a hacer spam! ¿Qué es esto? ¡Oigan! ¡Estábamos tirándole a la ruleta! ¡Espérense! ¿Qué maravillas hay más allá de las...? Daniel Macias se rifó con 30 estrellotas. XD ¡A la bestia las preguntas! ¿Cómo deberíamos definir la vida? ¿Cómo deberíamos definir la vida? ¿Qué maravillas hay más allá de las que no podemos ver? ¡Ah! Humanos y máquinas. Su existencia depende de elementos biológicos. Sin embargo... ¿Y qué pongo? ¡Ah! DNA. ¡D-N-A! ¡Gracias! Aparte de ser un portador de información genética, el ADN no es más que un programa diseñado para autopreservarse. ¿Cuál es la naturaleza del ADN? ¿Y luego qué? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? ¿Replicación? 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 Oigan, estábamos sacando una ruleta. ¿Qué es esto? ¡Alguien me explique! ¡Alguien me explique! Ah, mejor en español. Humanos y máquinas. Su existencia depende de elementos biológicos o mecánicos. Sin embargo, estos elementos no pueden ser los únicos que contribuyan a la vida. ¿Cuál es la diferencia entre humano y máquina? ¿Cómo deberíamos definir la vida? Ah, no, ya esto es otra vez, ¿no? Y luego ya. Ya no le pongo nada más. Ahora escribe Ghost, dice GG. Replicación. Otra vez DNA. Mutación, dice. No, ya se las están inventando. A ver, otra vez DNA. ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez lo mismo? ¿Y luego cuál era? ¿Cuál era? Era... Application. Mutation. Memory. Memory. ¿Otra vez DNA? No, aquí no es DNA. Ya pónganse de acuerdo. Mutation. Dale al link de arriba. Paso 1. M. Paso 3. Reserva tus recompensas. Reservé. Ya. No, ¿qué hice? M. Y ahora... Muchas gracias, Luis. Por ese bonito follow. Bienvenido. Y muchas gracias a todos los que están dejando su dedazo arriba. Sumen corazón. Sumen perro. Sumen risa. No sé pa' qué es esto. Dice puro troll. A ver. M. No. R. O. M. D. A. N. N. Y. Es la Y. Entonces es la C. ¡Ay, no manches! La última. Car. D. M. 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 N. DNA. 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 Sí, ahí va a ser DNA. DNA. N. A. Sí, ahí viene. La 4 es... Y. Me huele a... Me huele a N. Me huele a N. Me huele a M. Esta me huele a Y. Sí. N. ¡Ah! Prr. Y ya. Mis recompensas. No, no me da. Ok, gracias. Bueno. ¡Continuamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Terminemos esto de la ruleta! Es que todos empezaron a hacer spam del shill, shill, shill. Y yo así como, ¿qué es eso de shill? Me obligaron, perdónenme amigos. No sabía que era eso. Pero va. Ay, oigan. Tengo que cerrar mi bote de panditas. Lo llené hoy. Y si no me controlo, se va a vaciar hoy. Ya. ¿Salió volando la tapa, la ruña? ¡Salió volando! ¡Hala! Bueno. Ya. Ahora sí, amigos. Recuerden los que quieran sus saludongos. Comentar de dónde son, de dónde nos están viendo. ¿Qué dices en tu correo? A ver. Puras moneditas. Daniel Noriega Palomino se rifó con 10 estrellotas. Bueno. Hola Teresa. De algo van a servir. Hola Teresa. Muchas gracias, Daniel Noriega Palomino. Gracias por esas 10 corazoncito, corazonzote. Fernando Álvarez. Saludos Marvin. Naomi, saludos. Ahora sí. Vamos a darle... ¿A cuál le damos? Tenemos la mochila, la holger, el paracaídas, el alfil, la skin, el dester, el arma y el carrito. Hernández dice que en el arma. Vamos a hacerle caso a Hernández. Ay, pero ¿cuál arma? José Madrigal, saludos para Costa Rica. ¿Son los espíritus chocarreros? Dice. ¿Qué dice eso? Javier dice que la holger, holger, va. No manches. ¡Por uno! ¡Por uno! ¡Por uno! ¡Y nos sale! ¡Por uno! Eso es buen camino. Eso es que vamos en buen camino. Eso es que vamos en buen camino. Ahora... ¡Saludos Nery para Tlaxcala! Sebastián dice que en el paracaídas. Vamos a darle en el paracaídas. ¡Tete, teterita! ¿Eso qué, Sergio? Muchas gracias, corazoncito, corazonzote. Ok. 210 EPs para un paracaídas. Bueno, en el paracaídas. Y ahora nos sale la holger. ¿Quién usa la holger? Yo nunca usé la holger. Fui muy mala con la holger, aunque era muy buena la holger. Dice apuesta... No, ya no voy a apostar eso. ¿Qué dice Hernández? En el arma... Bernabé, saludos para México. Javier dice que en el arma mítica. Mayluz dice que en el personaje. Vamos a darle en el personaje donde dice Mayluz. Muchas gracias por ese bonito follow. No vi de quién era, pero gracias. Hola, Ricardo. Dice que en el personaje. Le damos en el personajation. Y ojito, amigos, que ya vamos... Ah, no. Ya pasamos las 1500 reaccionzongas. Muchas, muchas gracias a todos los que dejan su dedazo arriba. Sumen corazón, sumen perro, sumen risa. Se les agradece enormemente. Y los nuevos por acá que quieran que aparezca la alerta del zoo con su nombre, solamente deben de pucharle... No. Solamente deben de pucharle al botón de seguir la página o comentar en los comentarios el comando del Notify, que es una exclamación con la bolita abajo y la palabra Notify. O Notify, como le digan. Hola, Jorge. ¿Sprit? ¿Qué es eso de Sprit? Saludos, Jorge, para Colombia. Michael dice que en el llavero. No, era en el personaje. Dijimos personaje. Ah, no. ¿Ya le había tirado en el personaje? Bueno. Está chido porque casi no tengo paracaídas, pero... Para cuando algún día, en un futuro muy lejano, tal vez, si juego Battle Royale, tendré paracaídas. ¿Qué dice Kain? ¡Hala! No le subí el sonido a la alerta. No manches, Víctor. Corazoncito, corazónzote. Gracias, Víctor. Por esas 310. Un besote enorme. Love you so much to the moon and back. ¿Qué dice Maxi en la maleta? Ah, la mochila. Mochila. ¿Quién le dice maleta a la mochila? Evelyn dice que en el llavero. Edward dice que en la tarjeta. No lo sé, no lo sé. Llavero, tarjeta. Ya nos quedan bien poquitos tiros. Ya estamos muy cerca y puede que nos salga la mítica, amigos. Saludos, Ignacio, para Cancún. Dice que en el chopper. No hay chopper. Bueno, vamos a darle en el llavero. Sí, Luis dice que en el llavero también. Miren, aquí ya son 560 CPs. La neta es mucho. Ya aquí ya empieza a ser así como de... Uy, lo de un pase de batalla. Mi dinerito, mi dinerito. ¡No! ¡Otra vez se queda uno! ¡Otra vez se queda uno! ¡Vato, no! Tarjeta de visita. ¡No! 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 ¡Está bien fea! Amigos, yo quiero la mítica. ¡Miren! ¡Miren! Que puedo apostar que sí quiero, pero no quiero. No, 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 no. Ok. ¡Germán! Dice que en la mochila. Vamos a darle en la mochila. Sergio Morales se rifó con 10 estrellotas. ¿Es el Morales? Yo digo que en tu corazón. ¡Gracias, Sergio! Corazoncito, corazonzote. Ok. ¿Que se caen en el amuleto? No, ya le di en el amuleto. Sebastián dice que en la Holger esa ya salió. Nos queda amuleto, mochila, skin y arma. ¡Ah! Pues ya le di en todas. ¿Que se repita? ¿Que se repita? Orlando dice que en la mítica. En la mítica. En la mítica. Vamos a darle. Por 900 cp's. 900 cp's. Pongamos chonguitos. ¿Qué tienes, Marín? De doping, voy a cambiar la cara aquí. ¡No! No manches. El siguiente era la mítica. Bro, que fea animación. Te da esperanzas falsas. Te da esperanzas falsas que no existen. Dicen el carambit en el cuchillo. No hay carambit ni cuchillo. Queda mochila. Skin. Pckeeper. ¿Cuál eligen? ¿Cuál eligen? Muchas gracias, cerrado, por esas 15 estrellonas. Ya dos panditas más y ya. ¿Hay apuesta ojos? ¿Hay apuesta ojos? ¿Cómo voy a apostar ojos? Dice Pablo en el chofer. Chopper. Grimpo dice que en la skin. Marilu dice que en la mítica la dejemos. Christian dice que en el arma. Brian. Winfrey dice que en el tanque. Adaila dice hola. Hola Adaila. Ismael dice que en el camote. Ah no, emote. ¿Cuál va ganando? A ver. Es que hay mochila. Skin. Mochila. Mochila. Camión. Pandita. Ya ganó, ganó. ¿Cuál ganó? Era mochila. Alan, mochila. Ya va la mochila. 1600 EPs. Aquí sí ya me cuesta. Jesús Reyes. No manchen amigos. Steve Miranda se rifó con 10 estrellotas. Hola Titi. Saluditos desde New York. Saludos Steve para New York. No manchen amigos. Con lo de esta ruleta me pude comprar una PC Gamer que no se apagara. ¿Qué es mejor PC? O ruletas. Ruletas. La verdad. Ya si se apaga el stream a mitad del stream. Ya saben por qué es amigos. Porque prefiero comprar ruletas. Que mejoran mi PC. Todavía aguanta mi PC amigos. De un año. Y sigue. Sigue jalando. ¿Qué es el Dieguito? Hola Bistia. ¿Dónde le damos amigos? Ricardo dice que en el personaje. Ah no. Ya había ganado mochila. Ya había ganado mochila. Hola Bistia. No hombre. Martín es libre. Muchas gracias. Corazoncito. Corazonzote. Muchas gracias. No hombre. El Víctor. Espérenme amigos. Un saludo para el clan de los abuelos. Y para nuestro líder César Ramírez. El clan de los abuelos. Saludos para el clan de los abuelos. Y para el líder César Ramírez. Que se la rifa en el clan de los abuelos. Muchas gracias Víctor. Corazoncito. Corazonzote. Muchas gracias. Muchas gracias. Viendo como el sistema funciona muy bien al dar el arma al último puro billullo. Oh ya se Sánchez. Son bien malos. Son bien malos. Pero no apostar a patas. Porque ahí sí. Porque ahí sí. Bueno ya. Dijimos que en la mochila. 1600. Ahí va. A la 1. A la 2. A la 1, 2, 3. No. Oh. Nos salió la skin. Nos salió la skin. Nos salió la skin antes que la mochila. Alá. Esta skin. Está medio rara ¿no? Como que los brazos están chidos. Pero lo demás no sé. Se ve como que muy sin brillo ¿no? Roberto. Como que le faltó brillo. O bueno es que sí es. Bueno. Dejémoslo ser como es. Tal y como es es bello. Todo tiene su belleza. Aunque sea abstracta. Si vamos a probar la PC Keeper. Debería de quitarme. Villatoro se rifó con 99 estrellotas. Al 5. Muchas gracias. Villatoro por esas 99. Corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias por el apoyo pollo amigos. Bueno. Ya solo nos quedan dos. Por lo que venimos. El día de hoy. Por lo que estamos reunidos. Esta noche. Tonight. Today. Y una mochila pedora. Así que. Elijan ustedes. Ustedes son sabios. Ustedes tienen la decisión. De esta noche. Para ver. Si nos saldrá. Al último tiro. Onel. Dice déjala ahí. No manches Marilos. Vine por el arma. Como la voy a dejar ahí. Y amigos. Ojito. Que ya estamos bien cerca. De las 2000 reaccionzongas. 60 rifados más. Que dejen su dedazo arriba. O su mencorazona. O su menperra. O su menrisa. O su menyora. La reacción zonga. Que sea amigos. Se les agradece. De todo corazón. Y también los novos por acá. Que quieran que aparezca la alerta del zoo. Con su nombre. Solamente deben de picarle al botón. De seguir la página. O comentar en los comentarios. El comando del notify. Que es signo de exclamación. Con la bolita abajo. El signo de exclamación. Con la bolita abajo. Y la palabra. Notify. Notify o notify amigos. Como le digan. Como ustedes le mencionen. Con ese también aparece el zoo. Con su nombre. Aprovechen. 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 Hola Natalie. Buenas noches. ¿Qué onda con los fetiches? Va. Ya vamos a darle. Mándalos a mi Miru. Uno solo quiere ver las tremendas humildes partidas. Ay. Mira mi Sánchez. Te quiero mucho. Un besote enorme Sánchez. Love you. To the moon and back. To the moon and back. Juan dice que en la mochila. Alan dice que en la mochila. Ok. Creo que la mayoría dice que otra vez en la mochila. No, no lo quiero leer. Mochila. Sergio Morales se rifó con 10 estrellotas. Corazoncito. Corazoncito. Gracias Sergio. Love you. Va. Decidme suerte. No. Que chafa. Vieron. Apareció ahí. Y tenía que cambiar. Y no cambió. No cambió. Eso. Eso es un enorme robo. Eso es un enorme robo. En la mochila. Se rifó con 10 estrellotas. Un enorme robo de mis sentimientos. Porque te hacen creer cosas que no son. No. Muy mal ahí. Muy mal ahí. Me ilusionaron. Me ilusionaron. Hola Manuel. Romario. Que dice en el arma. No. Pues ya. Ahora donde le damos amigos. Donde creen que no salga. A ver. Vamos a darle en el arma. No manchen. Bien barato. Por 4000 cps. Baratísimo. Dios mío. Que me salió el arma. Dios mío. Que me salió el arma. Que no me la creo. No. No. No se pasen amigos. No salió el arma. No salió el arma. La ruña. Oigan. Pasen una clase para la PC Keeper. Por favor. Que nunca la he usado. No. Ah no. Si tenía una. El Daniel. Si. Chale. 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 Pero no importa. Pero no importa. Y quiero esa arma. Ja 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 ja. Cara revolviéndose de la risa. Sánchez. No. No lo haga compa. Vamos a probarla. Basilio López Sánchez. Se rifó con 99 estrellotas. Hola. Saludame. Yo me llamo Basilio. Y saludo a mi hijo Andercito. Ay. Que lindo. Basilio. Saludos para Basilio. Y para su hijo Andercito. Un saludo enorme. Desde donde sea que se encuentren. Y muchas gracias por estar viendo el stream. Corazoncito. Corazonzote. Que dice Mitakami. Vamos a ver que tal está. Sergio Morales se rifó con 10 estrellotas. Amo tu sarcasmo. Vamos a poner lineadura. Dice Amo tu sarcasmo. Muchas gracias Sergio. Ok. No necesitamos nada más. ¿Verdad? Termita. Puerquísima. Silla. Estamos completos. Estamos completos. Para probar la piscina. No. Espérense. Dice. Te faltó mejorarla. No hombre mijo. ¿Crees que? ¿Crees que me sobraron cepes? A ver. ¿Cómo lo usaba? Usaba uno que tenía un montón de daño. 50. Así era. Ay bro. No me acuerdo de las clases que usaba. Es que hubo un tiempo. Hace un año. Cuando salió la PC Keeper la usé mucho. Para el competitivo. Pero la neta ya ni me acuerdo cuál era mi clase. Ay. ¿Llevaba monolítico? No. Culata. Sin culata. Uy amigos. No tengo idea cuál clase es la mejor. Retroceso. Vamos a confiar en esa. No. Como silenciado. Ah. Está bien bonito ese cañón. Pero pues no. No lo ocupo. Es que era este. O era este. Operativa. Retroceso. Yo creo que si era este. Yo creo que si era ese. Vamos a probarlo así. La verdad no me acuerdo qué clase utilizaba. Pero bueno. Vamos a ver qué tal está. Josué me lo cerrifó con diez estrellotas. Diez son las saludos cara enamorada. ¡Nambre Josué! Muchas gracias. Corazoncito, corazonzote. Y gracias por esas estrellonas. También amigos. Recuerden que todavía. Algunos cuantos. Todavía les están dando estrellitas gratis. Para que revisen en los comentarios. En el botón. Hay un botón de estrellas. Ahí le puchan. Y les aparecen los paquetes de estrellas. Debe de haber uno que diga gratis. Si aparece gratis. Pues es porque son los afortunados elegidos del señor. Si no, pues no. ¡A la bestia! Otra vez me espanté. ¡No hombre! ¡Está alerta! ¡Está alerta del susto! Y eso que no da miedo. ¡Órales! Hay muchas partidas para emparejar. ¡No hombre sí Víctor! Cuenta tu carisma. Y sobre todo eres una niña muy bella. Por eso te regalo unas estrellotas. ¡Muchas gracias Víctor! Ahora por Víctor vamos a comernos otra pandita. Se rifó con 10 estrellotas. Uno no es José Coda Rubias. Para mejorar esa arma cuesta 100 dólares estadounidenses. De más esos 100 dólares estadounidenses sirven para algo mejor según digo. En efecto. En efecto mi Sánchez. Renato Javier Cardoza Sata se rifó con 75 estrellotas. No lo voy a poder probar. Hay puro campero con la CBR. ¡Nambre! ¡Muchas gracias Renato Corazoncito Corazonzote! ¡Gracias por esas estrellonas! ¡Y el Escobar! ¡Nambre! ¡Rifadísimo! ¡Gracias por esas 500! ¡Su Corazoncito Corazonzote! ¡Muchas gracias por ese bonito mensaje! ¡Muchos, muchos thank yous! ¡Supira Day of the Year! ¡Nusty! 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 ¡Que dice la pandita! ¡Por Víctor! ¡Wiii! Yo cuando iba en la secundaria... Es que cuando yo iba en la secundaria... Me gustaban mucho los panditas. ¡Bueno! ¡Siempre! También... ¡También ahorita! Ja! Bueno. Siempre me han gustado los panditas. Y me gustaban los panditas de colores... Quitarles la cabeza y combinarlos. Y así a un pandita de cabeza roja con cuerpo verde y así. ¡Uy, no! ¡Nieva tú! A ver. ¡Ya! ¡Nos tenemos que concentrar, eh! Porque si no me van a ver manquear, amigos. Ahí como que de repente mucho silencio, ¿no? Es que si no me concentro va algo que eso, amigo. Ustedes solo me quieren en las buenas y en las malas cuando manqueo ya no me quieren. ¡Oh, me dio! ¡Soy una campera de primera! ¡Nooo! ¡Se me acabó la munición! ¡A la vistia! Dice, te faltó mejorarla. ¿A poco sí vale mucho la pena mejorarla? ¿A poco sí que sí? ¡Ay, qué tonta! Apunté para arriba. Espérenme. 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 Oigan, pues no está tan mal. La neta la estoy súper manqueando. Y la neta, o sea... Está bien, está bien. No, qué buena. Traía escudo. ¡Hola, William! ¡Ale Ruiz! ¡Buenas noches! ¡Ay, ahorita tengo que cargar los shaders otra vez! Porque siento otra vez el juego medio tragado. ¡Resis, Marvin! ¡Thank you very much por ese bonito follow! Ok, mi equipo está cubriendo muy bien la neta. ¡No! ¡Este vato! Dice, la mira malísima. La verdad, la mira sí está medio fea. A mí no me gustó. Es típica mira de puntillo. A la de lejos me cuesta trabajo. De lejos sí me cuesta mucho trabajo. ¡No, hombre, viejo paca! Corazoncito, corazónzote. Gracias por esas estrellotas. Muchos thank yous por el apoyo, pollo. Miguel Montoya. La vamos a entrar así. ¡Oh, lo ruña! ¡No! ¡Muérate! ¡La ruña, amigos! Le fallé horriblemente, espantosamente. Sánchez González Evert se rifó con 10 estrellotas. Buena, buena, buena. ¡Uy! 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 ¡Muchas gracias, Sánchez y yo! Dice Kat, pensé que no habría stream hoy. Perdónenme, es que hoy llegué tarde. Perdónenme, perdónenme. Bueno, eso sí lo saben, ¿verdad? Creo que sí, es obvio. Pero aquí andamos, amigos. Pero sí, la mira está... Está X. A lo mejor siento que esta clase no es la mejor. Eso sí que sí. Lo ruña, vato. No, lo dejé un pedito. ¿Qué dice José Toto? Haz la inspección del arma. Guáchense. Ah, esta sí está chida. Esa está chida, ¿eh? ¡Hala! No, sí está chida. Está muy chida, la verdad. Esa sí está muy padre. La naiflis. No, no está atrás. No, no está atrás. ¿A dónde crees? No, mátalo. Hay un vato que dice que está cubriendo allá y nomás no nos cubrió. Pero bueno, al menos capturamos. Eso es lo importante. Lo importante es que capturamos. Ahí te va, ahí te va. ¿La naiflis? Eso de la naiflis. Ok. Ok. Tenemos que agarrarle la onda a la arma, amigos. Tenemos que agarrarle la onda. ¿Qué dicen? No, 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 no. ¡Ale, ale, ale! Hay un vato que está... ¡Qué dicen! ¡Este... ¿Ale! ¡Uy, vato! ¡Este... 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 ¡Qué buena rachita, vato! ¡No, se me alcanza a dar, se me alcanza a dar, se me alcanza a dar! ¡No, se me alcanza a dar! ¡No, no, no! ¡Lo dejé un pedito! ¡Lo dejé un pedito! ¡No! ¡Ah, qué buena! ¡Ya ganamos, ya ganamos! ¡Ah, qué rápido! Oigan, esta partida se me pasó bien rápido. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ahorita hay que agarrarle más la onda porque... Tomen en cuenta que fue mi primer partida después de como dos días sin jugar. Y con la piziquí porque hace un montón de siglos, de los siglos que no la utilizaba. Estuvo bien, estuvo bien. ¡Hola, Alex! Alexillo, saludos. Abelardo dice, está muy rota la piziquíper. Está rotísima de parís. Está muy buena. Oigan, jugamos muy bien. Jugamos muy bien con la piziquíper. Promedio de BM 2.0. Estuvo muy bien. ¡Gigi Zonga José Manuel! ¡Dieguito Jorge Eduardo! Y ojito, amigos, que ya vamos para las 2.500 reaccionzongas. Muchas, muchas gracias a todos los que dejan su dedazo arriba. O su mencorazona, o su menperra, o su menrisa, o su menyora. Muchos, muchos thank yous. Gracias, gracias por el apoyo, pollo. Dice, ponle más balas. ¡Ah, sí es cierto! ¡No vi la munición! A ver, vamos a probar otra. Sí es cierto, eh. Sí es cierto. ¿Cuál era el chido? ¿El A o el doble? A ver. Tiempo de apuntado. Más 7, más 10 de capacidad. Yo digo que el A. Pero vamos a quitarle la empuñadura. Vamos a ver qué tal nos va con esta clase. Es que la neta no me acuerdo cuál clase era chida para la PC Keeper. No recuerdo muy bien. Tiene un montón. ¡Gigi Zonga, Dayana, Neemias, Naomi! Morenito, Fonseca, Gigi Zonga. Gigi Zonga, Gigi Zonga, amigos. Muy buena. Y también ya se la saben los nuevos por acá que quieran que aparezca la alerta del ZOO con su nombre. Solamente deben de pucharle al botón de seguir la página. O comentar en los comentarios el comando del Notify. Que signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra Notify. Gigi Zonga, Juan Matías. Y Eduardo Galindo. Ya, un último pandita. Manuel. Fabricio Amador. Saludos. Libier, hola. Juan Ex Valencia. ¿Quién no empareja? Ya no hay partidas. Ya no las hay. Roberto Alfaro. Ya no las hay. Erika Steve. Shukhaus. Hola, Angélica. Saludos. ¿Qué dices? ¿Eras tú? Sí, era yo, Leo. Sí, vi tu comentario, pero ya no lo pude responder. Pero sí, vi que pusiste que soy la tete fake. No era fake. Ay, me espanté. Pedro Parra. Ah, ¿qué? Uriel. ¡A la roña! El Urielongo. Envió cinco subs de regalo. No manches, Uriel. Muchas gracias. Corazoncito, corazonzote. Gracias por esas cinco subs a la roña. No, no, no. Muchos thank yous. Muchos, muchos thank yous. Ah, me dio otro camperillo. Ah, no. Pensé que fue el camperillo. ¡Nambres! Marilu Chávez. Gracias por ese bonito collab. Thank you very much. Nah, ¿cómo me dio? Corazoncito, corazonzote. Bienvenida. Nah, brudieron go. ¡Hola, ruña! ¡Muchas gracias, Angélica! Love you so much to the moon and back. ¡Hola, ruña, la ruña! Está bien trabado el juego. Por los shaders. No, no lo descargó. No, no lo descargó. ¡Nitaca! ¡Hola, ruña! ¡No, vato! ¡Qué chafa! ¡Saludos rojas! Entren, vatos A la vistia, ¿cómo sacaron? ¿Cómo se sacaron el chopper a la ruña? ¿Quién me mató otra vez el chopper? ¡Ya, vato! ¿Cómo se sacaron tanta cosa? A la vistia otra vez el chopper ¡Ya destruyan esa madre! ¡Me va a matar todo el tiempo el chopper! ¡No traigo para destruirlo! Bueno, bueno, bueno Creo que ya se acabó ¡Oh, ya después de un siglo! Trae estilo, trae estilo ¿A dónde, crack? ¡No! ¡Este vato, ¿de dónde subió? ¡Ya, matelos! ¡No, lo estoy uniendo, estoy uniendo! ¡Para atrás! ¡No! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Hola, Luis Ángel! ¡Uy! ¡Uy, quieto! ¡Uy, quieto! ¡Nah, vato, qué buena! ¡Saludos, Luis Ángel! ¡Ya lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos el punto! ¡Ve a tirar ese trofi, vato! ¡Tenemos el punto! ¡Este, Miranda se rifó con 10 estrellotas! ¡Usa la base que viene por defecto en la luz que salió hacia algunos pases! ¡No puede ser! ¡Tal vez que funcione! ¿La por defecto? ¡Ehm, no lo sé! ¡Vete, quispe, quispe! ¡Ay, no! ¡Parece que viene por defecto en la luz que salió hacia algunos pases! ¡Estoy en el fin! ¡Ya debería de equiparme más el cañón ese! ¡No! ¡Eran dos! ¿Y los de mi equipo no entran? ¡Ay, qué chido! ¿Los del otro equipo? ¿Cómo se sacan tanta racha? ¡Gracias, Aichiba! ¡A la ruña, muérete! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! ¡Muchas gracias por ese bonito Sublivion! ¡Thank you very much! ¡Los de mi equipo hacen todo menos en a capturar! ¡Ve, se van a esconder ahí arriba! ¡Tenemos que entrar al punto, vato! ¡Nah, ya! ¡Ya bailó, GG! ¡Sí hizo lo que se pudo! ¡Saludos, Camilo! Sergio Morales se rifó con 10 estrellotas. ¡Nah, hombre, Sergio! ¡Muchas gracias por esas 10! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Thank you very much! ¡Muchas gracias, Carlos Tobar! ¡Muchas gracias, Carlos Tobar! ¡Saludos! ¡Recuerden, amigos, los que quieran sus saludongos, no olviden comentar de dónde son! ¿De dónde nos están guacheando la nochecita de hoy? Bueno, esta sí la jugamos bien mal, pero porque nos sacaron un montón de rachas. Pero un montón de rachas que nos sacaron. Como cinco veces seguidas me mató el chopper y luego estaba la torreta. ¡Nah! Estaba bien difícil entrar. Yo no tengo clase para eso. Debería queparme una de emergencia. Cristian Ramírez. Amigos, ya no me hagan gritar. Mi garganta está muriendo. ¿Qué dice? ¿Por qué banean tanto? ¿A quién están baneando qué? ¡Nemías, corazóncito, corazónzote! ¡Saludos para Astrid! Recuerden, amigos, los que quieran sus saludongos, no olviden comentar de dónde son. De dónde nos están viendo. De dónde nos están guacheando la nochecita de hoy. ¡Silvia! ¡Silva! ¡Saludos para Puerto Rico! Rafael, ¿qué dice? ¡Saludos, crack! Leo Fabián, saludos para Paraguay. Ya voy a poner Search and Destroy. Si sale Search and Destroy... ¡Oigan, que ya no emparejan las ranks! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hacienda. Jonayker, saludos para Colombia. Sergio... Sergio... Sergio y Zonga. Leo, saludos para Ledomex. Alan, saludos para Guatemala. Ahí no me hagan lugar. Daniel Fernández se rifó con 10 estrellotas. ¡Muchos gracias, Víctor! Aquí andamos. ¡Hardpoint! Así es, Daniel. Aquí pura humildad, pura humildad. Miguel Merino. ¡Hardpoint! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint lost! Solo una... ¡Hardpoint está nuestra! La ruña, vató. La ruña, vató. No sé quién me salvó la vida... Pero gracias. ¡Hardpoint locked down! ¡No, vató! Justo al lugar que no volteé. Antonio el Barra. Corre, corre, corre. Muchas gracias, Antonio, por ese bonito follow. Bienvenido, Dation. No, 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 no. ¡Ah, la bestia! ¡Qué buena! ¡Camperillo! ¿Qué dice Billy? ¡Esta es la PC Keeper! La poderosísima PC Keeper. ¡Uy, qué buena! ¡Ay, nombre George! ¡No, muchas gracias! ¡Muchas gracias, George! ¡Love you! ¡Love you so much! ¡No! ¡Qué buena! ¡Sí me vio! ¡Sí me vio! ¡Sí me vio! ¿Adónde mi queridísimo estimadísimo? ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, 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 ¡Qué buena! ¡Saludos, Daniel! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí te va, maravoco! ¡Queen! ¡Ay, mi madre! ¡Saludos, Angel! ¡Dice, está rica esta arma! ¡Está buena! ¡Está interesante! ¡No está tan mala! ¡De hecho, es muy buena! ¡No se puede entrar a menos ahora! ¡Nah! ¡Puerquillo, puerquillo! ¡Oh, la ruñan! ¡No! ¡What the fuck! ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¡Dice, no, la nuke! ¿A poco iba por nuke? ¡Nah! Ya va como racha de 5 a la nuke. ¡Risto, le doy! ¡Uy! ¿A dónde, crack? ¿A dónde, mi queridísimo, estimadísimo? ¡Por acá! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Uy, la ruña! ¡Qué horrible se traba al juego, amigos! ¡No, no, no puedo disparar en el agua! ¡No sabía! Pensé que ahí sí podía disparar, vato. ¡Eso me pasa por andar pensando! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, la ruña! ¡Ya ganamos! ¡Sí, yi, 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 yi! ¡Qué bueno, amigos! ¡Nos llevamos el MVP también! ¡Saludos, Nicky! ¡Hola, Ramírez! ¡Saludos, crack! ¡Hola, Gael! ¡Hola, Mikey! ¡Hola, Alejandro! ¡Saludos, Master! ¡Muy bueno, amigos! ¡Hombre! ¡Gracias, George! ¡George, segura, se rifó con 200 estrellotas! ¡Saludos desde Phoenix, precioso! ¡No, hombre! ¡George, muchas gracias por esas 200onas! ¡Corazoncito, corazonzote! ¡Saludos para Phoenix! ¡Phoenix! ¡Muy bueno, amigos! ¡Hala, viste! ¡A qué buenas skills nos hicimos! ¡Oigan, sí está buena la PC Keeper! ¡Es cosa de agarrarle maña! ¡Y yo siento que está muy rota! ¡Hasta la siento como arma meta, la verdad! ¡La verdad, Gigi Zonga, Rafael, Dan, Dayana! ¿Quién más para Iscam? ¡Ay, no manches! ¡No se pasen con sus nombres! ¡Daniel, Gigi Zonga! ¡Rafael, Naomi! ¡Takami, Andrea, Gigi Zonga! ¡Luis, Gigi, Gregory! ¡Gigi Zonga! ¡Gigi Zonga, Gigi Zonga! ¡Dice, se sigue escuchando bajita esa letra! ¡Sí, es que se me olvidó subirle el volumen! ¡Se me olvidó! ¡Se rifó con 75 estrellotas! ¡Ambremarco! ¡Muchas gracias por esas estrellonas enviadas por primera vez! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Eyo! ¡Saludos para New Zealand! ¡Charlie, saludos! ¡William, saludos! ¡Ya hicimos dos panditas! ¡Saludos a Bel para Paraguay! ¡Es que ya no hay partidas, amigos! ¡Ya no hay partidas! ¿Será este el fin del Hombre Araña? O sea, del COD Mobile ¿Creen que pronto muera el juego? ¿Cuáles son sus pronósticos para el COD Mobile? ¿Cuánto más le queda al COD Mobile? ¡Saludos, Marlinsongo! ¡Mi Marlon! ¡Desde hace rato te vi, Marlon! ¡Es que a veces! ¡Es que yo los saludo a todos! ¡Yo les mando saludos a todos mentalmente! O sea, hay veces que no lo digo Pero... Pero sí veo a todos sus saludos Pero no me da tiempo de saludar a todos en un segundo Entonces cuando se pasan los comentarios Pues ya Saludo al siguiente Y los que estaban antes Los saludé pero mentalmente Ya un pandita macía ¡Saludos, Yunwin! Dice, ah, visto, me dejas ¡Ah, parece Marlinsongo! ¡Lo amo mucho! El mejor otaku del mundo ¡Hola, Blar! Val Desde Chilangolandia William, saludos para Nevada ¡Yujito, amigos! Que estamos a 10 personitas De las 2.900 reaccionzongas Que ya casi llegamos A las 3.000 Que llegamos Que llegamos A las 3.000, amigos 10 personitas más Que se la rifen Con ese dedazo arriba Solo 10 Only 10 Melanie, vaya Gracias, Melanie ¡Glutitos! ¡Nah, viejo campero! ¡Viejo campero! ¡Ya, mira! ¡Te cayó la ley! ¡Te cayó la ley! ¡De ahí no escapas! ¡Uy, van! Son 3 contra 1, buena Te cayó la ley, mijo Saludos, jeans Para Santa Cruz, Bolivia José Vega Saludos, crack Dice, otaku Si eres nombre Por poco Y me hago otaku No, amigos Qué pena No, macho Cuando empecé En los streams Ya me estaba haciendo otaku No No, no, no No es que ser otaku Sea malo Pero No, amigos No, amigos No, amigos Uy, la verdolaga No No, vato No manches ¡A la roña! ¡No manches! Yo pensé que ya había valido queso Yo pensé que ya había valido queso, amigos No se pasen de lanza No se pasen de lanza A la roña Dice tu oscuro pasado ¡No, cállense! ¡No, qué chistoso! Pero qué bonito, qué bonito Qué bonitos recuerditos Uy, vato me atoré No ¡Ah, este de dónde salió! ¡Jijizonga, Rafael! Dice, ojo con la poderosísima Estuvo buena, estuvo buena esa Estuvo shidorra ¡Hala! Su locus con mira Por tres ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Turu, turu! ¡Turu, turu! ¡Saludos, Luis Fernando! ¡Luis Fernandillo! Y ojito, amigos 10 personitas más Y llegamos a las 3000 reaccionzongas 10 rifados Que dejen su dedazo arriba Sumen corazón Sumen perro Sumen risa Ya se la saben Ya se la saben Hola, Eduardo Saludos Y amigos, también los nuevos por acá Que quieran que aparezca la alerta del ZOO Con su nombre Solamente deben de pucharle Al botón de seguir la página O comentar en los comentarios El comando del Notify Que es signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify Y con eso aparece la alerta con su nombre ¡Brandon! Corazoncito, corazonzote Saludos, Rafael Para Aguascalientes José Rivera Saludos para Honduras Ay, ¿por qué no? Da doble click Sin miedo al éxito, Master Uy No, mijo Te tardas Carlos Arellano Ay, no le di, bato Ah, qué buena Ah, qué buena Rifados ¿Quién es el rafailongo? Rafailongo Dice, mira por cuatro Ah, sí, ahora mira por cuatro Me entendieron Me entendieron Eso es lo que importa Ojo que los podemos dejar en ceros Pero hay que ir por el MVP No, no le di, bato No, déjenme algo Ah, no me dejaron No, no me llevé el MVP Que de empate con el del MVP Que de empate Mi modo, es muy buena, muy buena Se la rifo el Master Se la rifo el Master Songo GG Songa ¿Qué dice el rafail? Win Good job Un likecito para la Bandukis Alá, jugamos muy bien, amigos Nah, me quitaron el MVP por una Si me hacía una kill más Con eso nos la llevábamos Pero bueno Es todo bien, es todo bien Pero se la rifo con cuarenta y cinco estrellitas Saludos Te suelto en las partidas Corazón Rojo ¿Qué dice mi Geo? Nah, hombre, muchas gracias, Geo Nah, hombre, amigos Y muchas gracias A todos los que dejaron Su dedo, su dedo, su dedo Su dedo, su dedo Su dedo, su dedo Que ya pasamos las tres mil Reacción Songas A la ruña Muchos thank you De mía, saludos Para Bolivia Hey, Valero Muchas gracias, Valero Por ese bonito follow No, no sé cómo se dice I don't know I don't know Thank you very much, Rojo Estando Nah, hombre, Rojo Corazoncito Corazonzote Enormísimo Muchas gracias Por esas quinientotas A la ruña Gracias, gracias De verdad Por el apoyo, pollo Muchas, muchas gracias Saludos 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 Muchas gracias Por esas cien estrellotas Corazoncito Corazonzote Saludos Adrián Adrián Hola, George Buenita noche Muchas gracias Por pasarte el stream Adrián También saludos Muchas gracias A los que mandan Sus saludongos Amigos Los quiero un montón No, hombre, Arturo Me gustan tus directos Y los que mandan Los que mandan Muchas gracias Arturo Corazoncito Corazonzote Ah, no Artur Artur Ah, no Sí es Arturo Muchas gracias Muchas gracias Y qué buena Qué buena Dice Gio No puede ser Apenas vidas Alertas nuevas Así Y agregué otra De los 200 De 200 estrellitas Pero casi no se escucha La mayoría no lo escucha Ay, no me dejaba moverme la pared Me bloqueó Me bloqueó El giro No puede ser Y qué buena Tienen bien dominado el mapa A la ruña Pura CBR Pura CBR No manches, ¿cómo me reventó? Pura CBR Hay una batalla arriba Qué buena No, este bato, qué buena, qué buena No, veo, hay uno atrás de mí, hay uno atrás de mí No, qué falso, si yo me pase ¿Qué? ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vamos ganando! ¡Uy! Este va a estar bien difícil entrarles. ¡No! ¡No manches! ¿Por qué revoltearme? ¡A la bestia! ¡Muy bien! Ernesto Analco ¡No! ¿Me dio un UAV? ¡No hombre! ¡Tanto para nada! ¡No! ¡Y uno arriba! ¡Buena, buena, buena! ¡Córrele! ¡Córrele! No, viejo campero Viejo campero Se roba drops Pues lo dejó ahí Ni modo es que no lo agarrara Lo dejó ahí muy solito Tenía cara de agarrarme Hola, ¿quién me mató? Nah Muy grosillo, muy grosillo Ay, no De lejos sí me cuesta trabajo La PC Keeper, amigos De lejos sí está difícil, hongo No te pases No me muere, tira todo No, qué buena Oigan, sí se está trabando mucho el juego Déjenme en la siguiente ya descargar Estas cosas Porque sí se siente con las animaciones Si no usar animaciones no pasa nada Pero con la animación de la PC Keeper Y todo eso sí se traba mucho Nah, estos vatos Entren, entren, entren Ah, ya nos ganaron GG Ah, ya no pude Bueno GG Songa Una derrota más No me define Una derrota más No me definirá Saludos, Pedrito Saludos, saludos Dice que falta una clase Eso sí, también Necesito una clase Al rato Al rato Al rato me pongo a investigar Una clase chida Es que no me acuerdo Cómo usaba antes la PC Keeper Porque hubo un tiempo en el que sí la usé mucho Pero la neta ya Ay, no manches Jugué bien mal Jugué bien mal, amigos No pasa nada Una derrota más No me define Ah, ¿qué le iba a hacer? Ah, los Sheeders Los Sheeders Estoy, puedo asegurar que no estaban, amigos Porque sí se sentía Muy trabado A ver Sí En efecto En efecto Ah, qué rápido Vale, ahora no tardo Listo Dan B se cerrifó con 75 estrellotas El mejor maestro siempre es la derrota Tres En efecto, mi estimado ¡Ah, no vean! No vean eso ¿Qué dice? El Dan Muchas gracias, mi Dan Gracias, gracias por esa 75 Y en efecto Saludos, Rafael Efesota Andrea Dice, no es el juego Es tu iPad con sistema Android La neta sí La neta sí Es que yo soy pro, amigos Solo que mi iPad es Este, gama baja Es gama baja Déjenme ver si sí se configuro Ah Ya estaba Ahí está Ahora sí Dice ese video Ay, ¿eso qué? No Estaba Abierto el PUBG Y spoilers De videos que estoy editando Eso es lo que había ¿Lo pueden ver? Repítanlo Estaba el PUBG Porque mañana es el concierto de Blackpink En PUBG Me gustaría transmitirlo Pero no sé qué tan malo Bueno sea eso Por la música A ver si ya se descargó Vato, no se ponen No, ya no te creo No, no se descarga Hola, Pedrito Ya, último intento, amigos Ah Es que dice eso Solo lo activas una vez Y ya No, es que te aparece Te aparece la opción De ya no descargarlos Debería de aparecer En gris Yo me acuerdo Que así aparece ¿No? Aparece en gris Y de jugar con los gráficos Bajos Bueno, en esta Si sería bueno Porque hoy si anda Muy trabado La verdad Ahora si anda Muy trabado El juego Hola, Luis Pérez Dice Ya te vas a acabar Las panditas Oigan, sí ya Crossfire No, no es cierto Prefería a Vacant F Por mí Ganó un mapa De camperillos Y si ya Cambia tu iPad Chino ¿Qué dice Que pesca Ay, no está Eso Son bien chismosos Saludos Soy a Tire Para Venezuela Hola Gamaliel Saludos Master De Masters ¡Suscríbete al canal! Igual se sigue trabando, igual se sigue trabando, lo maté y se... ¡No! Me tocó contra el Daniel, hijo de su madre, no, ese gato me va a querer nuquear, el Daniel me va a querer nuquear, él va a por nuquearme, él va a por nuquearme. Ah, ya mataron al Daniel, pero tiene oportunidad. ¡Qué buena! ¡A la roña! ¿A dónde, crack? ¿A dónde, master? No, ya se puso sistema trozo. Sigue ahí. ¡Ella de calladita! ¡Ay, quise esa cosa cochina! No, esa cosa está bien cochina, sigo sin saber qué es. El Fernández. A ver si es arriba. ¡Ah, qué campero! ¡Qué campero, hijo! ¡No! ¿Qué maté? ¡No! Ah, lo mataron. ¡Oh, la bestia! ¡Qué buena! ¡Ese Daniel me va a querer nukear! ¡Estoy segura a que va por nuke! ¡Uy, lo ruña! ¡What the fuck! ¡Oh, la bestia! No sé qué fue eso. No tengo ni la más mínima idea de qué ha pasado. ¡Uy, qué buena! ¡Ay, se salió uno de mi equipo! ¡Saludos, Nayeli! ¡Y qué buena! ¡Oh, la bestia! ¡Andrés, papadakis! ¡No es así, Andrés! ¡Enemí a Airstrike incoming! ¡Este cuidado! ¡Los hostiles tienen la bestia! ¡Su mandarina no se murió! ¡Guácala de pollo! ¡No! 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 ¡Alexis, Fernando! ¡Alexis, Alexis! ¡Hardpoint lock down! ¡Target's in sight! ¡Hit back up! ¡I'm hurt! ¡Ale, heart! ¡Contact with them! ¡Ugh! ¡No! ¡Enemy contact! ¡No! 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 ¡Hombre, vato! ¡No! ¡Guácala de pollo con tu cochinada! ¡Guácala de pollo! ¡Saludos, José Rivera! ¡Saludos, hongos! ¡Ay! ¡Me atoré! ¡Ya! 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 ¡No manches! ¡Lo dejé un pedo! ¡Ya quedó alguien! ¡No! ¡No quiero un bebé! ¡No, vato! ¡Órale! ¡Chidos los equipos que me tocan! ¡No, vato! ¡Guácala de pollo! ¡Guácala de pollo! ¡Y no entran al punto! ¡Esto es! ¡Entran al punto y dejen de campear! ¡Con mi escudo no me matas! ¡Ya te vimos! ¡Está muy chido! ¡Está muy chido tu... ¡Está muy chido tu chopper! ¡Ya, duérmete un rato! ¡Nada, duérmete un rato! ¡Nada, duérmete un rato! ¡Nada, duérmete un rato! ¡Qué buena! ¡Turú, turú, turú, turú! ¡Target inside! ¡Target inside! ¡Buena, buena! ¡Ya al menos capturaron! ¡No manches! ¡Qué chido equipo me tocó! ¡A la bestia! ¡Se salió uno desde el inicio! ¡Nah, bato! ¡Nah! ¡Está bueno! ¡Está bueno! GG Songa Y amigos, ya se la saben los nuevos por acá que quieren que aparezca la alerta del Zoo con su nombre solamente deben de pucharle al botón de seguir la página o comentar en los comentarios el comando del Notify que es signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra Notify o Notify y con eso Mero Caguamero aparece la alerta ¡Nah, hombre! Vamos a darle like igual Like a nuestros compañeros Rifados Rifados Dice lo importante que fuiste MVP Dice al menos no hubo nuque lo bueno Dice Hugo ¿Ayer anduviste por aquí en Tlaxcada? ¡Sí, Hugo! Fui a las luciérnagas ¿Qué dice Daniel? ¿Signo? ¿Usted te guiaron? Dice los tres efectos de esas armas están bien bonitos ¡Sí, Angel! Están chidorros Ya tienes que tumbar los UAB Es que eso es algo que dejé de hacer Antes yo sí jugaba a la rank así bien bien estricta a a todo, ¿no? O sea, sí me llevaba siempre mis lanzacuetes y yo era la que siempre destruía al UAB y todas esas cosas pero ya después me gustó usar clases más así como de full rush y digo no mato mucho pero pero me gustan más me gusta más jugar así voy con la esperanza de que mi equipo sí los destruya ¡Ay no! Este es buscar y destruir ¡Va tú! D.K. González ¡Nah, vato! Pensé que alguien estaba pensé que había avanzado conmigo Bueno, ahorita ya nos ponemos el Sniper Blackpink, mis reinas dice Blackpink en tu área ¡Gracias, García! ¡Gracias, García! por ese bonito follow ¡Bienvenido! Que dice no mato mucho pero es trabajo honesto en efecto, Luis en efecto ¡Qué buena! ¡Bienvenido! ¡Focer palacios! ¡Mátelo! ¡No manches! ¿Cómo le di hit? Le di en las patotas ¡Muchas gracias, Lisandro! Gracias, José García ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidísima de París! ¡De París! ¡De París! ¡Uy, qué buena! ¿Qué es el Marlinson? ¡Goyate, te tienes que capturarse para ganar! Vamos a capturarse Vamos a plantar en C ¿Les parece o no les parece? ¿Y si...? ¡Uy! Se mataron Tonta, haciendo ruido como siempre No, va tú Otro hit Soy la puros hits Ay, me la robaron Qué buena Qué dice José Rivera, cabezona Cosa sabe El José Ah, no manches, eso ya es el col Ah, puro hit Puro hit a la bestia Puro hit a la roja A la roña Dice, más cabezona que el Shurk Ese es orejón No, se regaló Saludos, Rigby Gustnice ¿Qué dice el Sergio? Hola, Sergio Ya no quiero decir cuántos años tengo ni de dónde soy Para que me vea más misteriosa Tampoco voy a decir mi nombre Y hay que hacernos a los misteriosos No, se tardó Dice, Brandon Real Madrid o Barcelona Pues mira, la verdad Me gusta mucho el fútbol Pero nunca Nunca he sido muy fan Fan De ver el fútbol He sido más de jugarlo Me gusta mucho jugar el fútbol Pero verlo No sé por qué Casi no Y este ¿Cómo se llama? Pero Mucho tiempo Yo decía que le iba al Real Madrid ¿Por qué? Porque está bonito Así que Prefiero el Real Madrid ¡Ay, Gosho! ¿Quién Gosho? ¿Quién Gosho? ¿Quién Gosho? Estamos protegiendo Bien, hermanos Muy bien, hermanos ¡Berge! ¡Holo! ¡Ruña! No, yo dije Ya estoy más que muerta Más que triturada Qué buena ¿Quién lo mató? Ah, no Buena Dice No te engañes Le ibas al Madrid ¿Qué dice? Es de Tlaxcara Y vive en una montaña Y tiene 40 años Tete Es de Sinaloa Anda con hora No Ya vamos a hacernos A los misteriosos Bot 5 Dice Hola ¿Quién eres? Soy El amor De tu vida Christopher Muchas gracias Christopher Christopher ¿Qué dice? ¡Pengel down! ¡Pengel down! ¡Pengel down! ¿Qué dice? Se le iba a salvar ¿Qué dice? ¡Es que nos casamos! Uy, se metió otro Hola, qué buena Rifado, rifado No No, atrás Qué buena Uy, el otro siempre se va a topar No, ¿este por qué lo va a buscar? Uy, uy, uy Uy, quieto, qué buena Qué buena Qué es el Daniel Tete Ese no había fin del misterio ¿Qué dice el Alexongo? Regalen Collapse, banda, paro Paro, pide, paro Parongo, parongo Ay, ¿por qué me atoré? Ivana FXR se rifó con 10 estrellotas Qué bonita Tete, te adoro Ay, muchas gracias Ivana No hambre, corazoncito, corazonzote Gracias por el apoyo, pollo Marco Palacio se rifó con 30 estrellotas Algún día quisiera jugar como tú Ah, ese Marco Agarra tu hermano Agarra tu hermano sobre la boca Ah, hambre Marco Muchas gracias Un besote enormísimo ¿Qué dice mi morga? ¿Para cuándo el Among Us? Ah, el de los Collapse Va a ser mañana Mañana, viernes Viernesillo Muy buena Qué buena, qué buena La verdad Tete es un reo venezolano de 40 años Es puro, puro, lo siento Ese Rigby Dice, llamamos a vivir ya tarde Sí, ya es bien tarde Unos 10 minutos more Y ya Y ya A la bestia No lo vi Con 30 estrellotas Corazoncito, corazonzote No, no lo vi Mano sobre la boca Corazonzote ¡Hombre Marco! Muchas gracias Corazoncito, corazonzote Thank you very much ¿Ese Rigby es 30 a 12 horas, por favor? Bueno va Bueno va Ya que insistes Rigby ¡Hombre! ¡Alexis González se rifó con 200 estrellotas! ¡Hombre! ¡Hombre Alexis! Corazoncito, corazonzote ¡Hola Crayola! Y muchas gracias por el apoyo Pollo Thank you very much to the moon and back ¡Nos vamos a muerte súbita! ¡A muerte súbita! Emanuel Ebrard se rifó con 10 estrellotas ¡Excelente! Saludos de Colombia a Colombia ¡Excelente! Respeto y admiración ¡Saludos Emanuel para Colombia! ¡Ah! Llevó dos kills ¡Nabry! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Papapam! ¡Papam! ¡Papapam! ¡Papam! ¡Changin! ¡Reloading! ¡Coverme! 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 ¡Se lo reventó! ¡Uy! ¡Bato! ¡Están plantando! ¡Están plantando! ¡Está ahí adentro el vato! ¡Eh! ¡No manches! ¡No! ¡Cómo se murieron todos! ¡Valiendo que sí yo! ¡Valiendo que sí yo, vato! ¡Ya puede ser! ¡No puede ser! ¡Jijisonga! ¡¿Quieren PVP?! ¿Hay alguien que esté dispuesto a entrar a un PVP? ¿Hay alguien que la noche de hoy desee entrar a un PVP? ¡No! ¡Sí jugué bien mal esta partida! ¡La neta! ¡Mejor vámonos a PVP! ¡Quién gusta entrar! ¡Un PVPcillo! ¡Ahí les pongo el ID de la sala! ¡41! ¡78! ¡Habrá alguien a esta hora que quiera entrar a un PVP! ¡La otra vez se tardaron un montón en entrar! ¡Pero tengo la esperanza de que sí haya alguien con ganas de PVP! ¡Fijar! ¡Ahí está! ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¡Cambiarle bajas! ¡Ya está el sniper! ¡Ah! ¡Sí está mi outlaw! ¡Entonces cuál quite! ¡Ah! ¡Una de mis escopetas! ¡Está bueno! ¿Qué dice el mod de Yomero, Caguamero? ¡Éntrenle, Master! ¡Éntrenle! ¡Los que gusten, amigos! ¡Los que gusten! ¿Qué dice Martín? ¡Yo, pero sé re malo! ¡No importa! ¡Quién gusta entrar! ¡Ya les puse el ID en los comentarios! ¡Muchas gracias, el macizo! ¡Ahí está! ¡Ahí entró Angel! ¡No tiene el mapa! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Quién gusta entrar! Amigos, abro los panditas en automático ¡Muy mala idea hacer esta compra! A ver, creo que ya lo descargó Ahí está ¡Ese es Sniper! ¡Jandream! ¡Ese es a la Sniper! ¡Mejor los PvP's! ¡Se ponen más intensos! ¡Me hice mal! ¡A ver, bájales! ¡Qué buena! Angelcillo ¡Muy buenísima de París! Dice, ¿has probado el Apex? Medio lo probé ¡Sí me gustó, la neta! ¡Sí me gustó! ¡Muve un Recon ready for deployment! ¡Saludos! ¡El Macizongo! ¿Qué dice? ¡Hola, Crayola! ¡El Másizongo! ¡Arcí está listo! ¡Suscríbete! ¡Oh, lo rude! ¡Sí! ¡Double hit! ¡No! ¡Ya! ¡Mi última bala! ¡No, Brace de Gerson! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Ya un año! ¡No puedo creer que ya tantas personas haya pasado un año de que me conocieron! ¡No manches! ¡No puedo creerlo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Y un hit, amigos! ¡No había visto que ya pasaron las 3.500 reaccionzongas! ¡No había visto! ¡No lo había guacheado! Pero muchas gracias a todos los que dejan su dedazo arriba o sumen corazona o sumen perra, o sumen risa, o sumen yard ¡Thank you very much! ¡Thank you, thank you very much! Y también los nuevos por acá que comentan su notify con eso aparece la alerta del zoo con su nombre ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ya se la saben, amigos! ¡Jalas a un versus tú contra Blode y yo! ¡Yo contra ustedes dos! ¡Dorso de mano con dedo índice hacia la izquierda! ¡Dale, Rafael! ¡Dale, Rafael! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es el Alexongo? ¡Ojito! ¿Contra ustedes dos? ¿O sea, yo contra ustedes dos? ¿O contra ti y contra Blode? Una y una ¿Qué dice mi blow? ¡No te dediquen, no! ¿Por qué? ¡Quieren PVP! ¡No se valen granadas! ¡A ver cómo me quedaría la navajita! ¡Uy! ¡La fallé bien recio! ¿Qué dice el Gerson? ¡No se valen granadas, mijo! ¡Se me olvidó decirlo en esta! ¡Se me olvidó decirlo en esta! ¡No se valen granadas! ¡Déjale, pongo! ¡Hasta me stunio y todo! ¡Ah, la bestia! ¡Qué buena! ¡No se valen granada! ¡Churun, churun, 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 churun! ¡No! ¡Y también con esta le dije... ¡Nah, vato! ¡No! 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 Alex Álvarez se rifó con 20 estrellotas ¡Simon, nosotros dos contra ti! ¿Va? ¡XD! ¡Pero Blodden no quiere! ¡Bloden no quiere! ¡No sé! ¡No sé si ella quiera o no! ¡Si ella quiera a un Nelson! ¡No me importa mucho suerte nada! ¡Pero si Blodden jala, pues va! ¡Pos va, pues va! ¿Dónde está? ¡Este vato solo corre y corre! ¡Ya! ¡Ah! ¡A la roña, vato! ¡Me gustó su navajita! ¿Qué dice? ¿El José 1 vs 1? ¡Ojito! ¡A los Tongo! ¡A los Tongo! ¡Este vato no lo encuentro! ¡Ya! ¡Deja de correr! ¡A la roña, a la roña, a la roña, a la roña, a la roña! ¡A la roña, a la roña, a la roña, a la roña, a la roña! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Atorada! ¿Qué dice Alexander? Saludos, Alexander Churún, churún Churún, churún Churún, churún ¡Ah, la bestia! No le di ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Qué dice Alejandro? ¡Hola, Alejandro! Saludos, Master ¡Ay! 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 ¿Qué dice Mandarina? ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! A ver ¡No, vato! ¡Qué buena! ¡Rifado! ¡Rifado! Dice Shea Blood Se agüita bien rápido ¡No quiso mi Blood No quiso, no quiso ¡Saludos, mi celito! Muy buena, refelito Va Owen KSP Dale, Owen GG songa, Octavio GG songa Unos tres pvps más Y listo Saludos, Sandy Hola, Ensom Dice, hola, mujer Hola, vato Hola, vato, vato Vato, vato No, espérate No se me puso el arma Ahora sí Ábrete ese Samu La ruña Hola, no me ha visto ¡Ah! ¡Sí me vio! ¡Saludos, Elik para Argentina! ¡Qué buena! Buenísima de Paritzen ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No! ¡Qué buena! ¡Rifado! ¿Qué hice? ¿Por qué siempre tomas mucho yogur? Porque el yogur es vida Oigan, pero antes sí tomaba Antes sí tomaba Y mucho yogur ¡Ay! Tiene de nombre su arma Matarratas Me dijo rata ¿Me has dicho rata? A ver Yo la tomaré también Antes tenía una obsesión Con el yogur Y lo congelaba Y me lo comía congelado Así como raspado A la bestia Ah, le dije ¡Qué buena! ¡Gracias, Álvaro! Por ese bonito follow Bienvenida Bienvenida No No manches Tu arma da puro hit ¡Nah! ¡Qué buena! Ahí te va Ahí te va ¡No! ¡Ah! ¡No manches! Mucho hit Está muy rara tu arma, amigo La matarratas 3000 Está interesante Está curiosita Está curiosita No, neta Siempre le doy unas patas Muy buena Muy buena Muy buena GG Songa ¿Qué dice el Obed? Muchas gracias por pasarte el directongo Obed Muy buena Rifados, rifados Y muchas gracias a todos Que dejan su dedazo arriba Su mencorazón, amigos Thank you very much Y también Me hubiera hecho escopeta ¿Verdad? Pero bueno Ya es Hoy porque empezamos bien tarde Solo por eso Team Deathmatch Uy ¿Cuál trae? Locus ¡Qué tona soy! Gull 5 Gracias Gull 5 Gull 5 Gull 5 Gull 5 ¡Suscríbete! Buena, dice Rainer ¿Cómo se hace para participar? Puse un ID de la sala En ese puede entrar quien sea, pero ya este es el último PVP Mañana igual hago PVPs Tomorrow land Tomorrow land hacemos PVP Son good Camilo González Romero Gracias Romero Romero Romerito Romero Romerito Hola Yo digo que buena Nada, que buena Dice el Arctic 50 que es muy buena Pues así muy buena Que digamos Es muy lenta Más que nada, más que nada Se risa mucho Justo mi última balita No te pases, no te pases Y le dije No manches, vato ¡Hala! Me dio la vuelta, no vi Muy buena ¡No, hombre! ¡Santiago! Muchas gracias por esas 75 estrellotas, crack Y qué buena Corazoncito, corazonzote, santiaguito Muchos thank you ¡No! ¡Qué buena! We've taken the lead Time for the lead We've taken the lead We've taken the lead Voy, ne? ¿Dónde está? Oye ¡No! ¡Qué buena me alcanzó! Uy, ¿por qué? ¡Cuál es la roña, vato! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! ¡Cuesta desconocida! ¡Muchas gracias por ese bonito follow! Ahora sí, amigos. ¡A mí, Mir! ¿Qué dice Willy reportándome nombre? Ya es bien noche. Perdonen, amigos, que haya hecho stream tan tarde. No lo vuelvo a hacer. Duérmanse temprano. No sean como yo. Muy buen, amigos. Gigi Songa, muchas gracias a los que entraron y también a los que intentaron entrar. Disculpenme que no puedan pasar todos. Pero de verdad se les agradece mucho que quieran jugar y que estén aquí en el directo. Pasen una bonita noche, amigos. Descansen. Y nos estamos viendo mañana. Nos estamos viendo las carongas el día de tomorrow, Blanc. Adiós, Juan, Marex. Se me cuidan, amigos. Muchas gracias por quedarse hasta el final del stream. Los quiero un churrumáis. Corazoncito, corazonzote para todos. Nos vemos mañana viernes. Esteban. Mañana hacemos más pvp también. Adiós, mi bladre preciosísima. Takami, Dieguito, Jesus. Bonita noche, enemías. Güile. Bye, bye. Crack. Niki, adiós. Adiós, Daniel. Perdónenme que hoy se me salen un buen los gallos. Ya voy a cuidar mi garganta, se los prometo. Que ya no puedo ni gritar a gusto. Porque se me salen los gallos. Se me desafina la voz. Una disculpa. Descansa, mi Dieguito. Kelvin. Chao, chao. Jan, Pierre. Bye. Iki. Samna. Bye, bye. Alexander. Alexis. Adiós, y yo. Los quiero un montonal, amigos. Besos enormes. Y gracias, gracias por todo el apoyo, pollo. Que me vienen dando desde hace ya más de un año. Los quiero muchísimo. Besos para todos, corazoncito, corazonzote. Y hasta la próxima.